Dime que comparo tu presencia Porque no hay nada igual Otra vez yo busco tu presencia No quiero nada más Hay algo cuando tú me tocas Encuentro libertad Veo milagros, veo gloria Tú sanas, libertad, transforma en tu presencia Revela, exancha y cambias en tu presencia Sana, libertad, transforma en tu presencia Revelas y cambia Yo quiero cantar, yo quiero gritar Solo en tu presencia Yo quiero adorar, yo quiero saltar Solo en tu presencia Yo quiero llorar, yo quiero habitar Solo en tu presencia Yo quiero cantar, yo quiero gritar Solo en tu presencia Oh 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 Que yo anhelo, eres tú, mi Jesús. Caminé confiando por tu luz, Adiós como tú, te amo Jesús. Rota fueron cadenas que acaban mi mente y mi corazón. Ligaduras profundas de la tierra llegaban al Seol. Pero tú bajaste desde el cielo, Llevas a cautivo aquello que me cautivó. Con gozo yo canto, de alegre asalto, En tu presencia ya no me aguanto. Tú sanas, libertas, transformas, en tu presencia. Revelas, exanchas y cambias, en tu presencia. Sanas, libertas, transformas, en tu presencia. Revelas y cambias. Yo quiero cantar, yo quiero gritar, solo en tu presencia. Yo quiero adorar, yo quiero saltar, solo en tu presencia. Yo quiero llorar, yo quiero habitar, solo en tu presencia. Yo quiero cantar, yo quiero gritar, solo en tu presencia. Oh 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 Gracias por ver el video.